Amigos de Uyuni, comenzamos con las críticas del Festival de Cine Fantástico de Málaga, fancine, en este caso con la quimera de Alice Rowasher. Recordar, directora del Lacharo Feliz, que tuvo tanta repercusión dentro del circuito indie. En este caso nos vamos a la Toscana italiana con una especie de pandilla de marrulleros, de usurpadores de tumbas. La película comienza con algo interesante que es el protagonista regresando a casa y también como está casi apestado del mundo en la primera escena ya se ve y cómo vamos a ir adentrándonos en esa familia, en esos ambientes, marrulleros, un poco despiadados, un poco de pillos, de pillastres y cómo se va a desarrollar la película en torno a esto, a la búsqueda de tesoros en tumbas y de cómo aprovecharlo para sacar dinero, sea como sea, para venderlo dentro del mundo del arte que todos sabemos muchas veces el pijoterío y la exclusividad, el elitismo que hay dentro. Sergio, ¿qué te ha parecido este La Quimera? Una película muy esperada que se estrenó en Cannes y que también se vio en la Seminch y que gustó mucho. Bueno, muy esperada pero yo la verdad que no esperaba nada, no la tenía en el radar y bueno, mi expectativa estaba un poco por los suelos porque además leí la sinopsis, vi una especie de trailer que publicaron y tal y la verdad es que no me llamaba mucho la atención con las expectativas súper bajas y yo creo que eso ha ayudado a que luego me lleve una grata sorpresa. Aparte de lo que comentaba, bueno a nivel técnico me ha llamado mucho la atención el tema de la ambientación de que está rodada como si fuera de los años 70, que creo que es más o menos finales de los 70. Yo diría 90, pero bueno, no sé. Es muy vintage. Mucha diferencia exactamente, o sea, está rodado creo que con una cámara de 16 milímetros al menos imitando ese look, de hecho también creo que hay un cámara de super 8 para la escena onírica y todo lo que es el vestuario, la ambientación, da la impresión ya no sólo de que transcurre durante esa época la película, sino que está rodada en esa época, o sea que en ese sentido genial. Y luego todo el tema de aventurero este de los cazatesoros, ¿no? Ahí tiene como muchos elementos que mezcla y creo que muy bien, ¿no? Esta es una parte como onírica de sueños, otra parte como de fantástico, ¿no? De que tampoco quiero decir mucho en qué sentido va, porque, pero recuerda a cierta película de Shyamalan. Y bueno, y se hace un poquito quizás, es bastante, es 130 minutos dura, se nota un poco porque al principio no se sabe muy bien. Deberían cortar. No se sabe muy bien hacia dónde va la película, pero por eso a mí en particular me mantenía un poco enganchado, porque no sabía qué esperar, no sabía muy bien de qué iba, por eso sino así, un poco así, un poco genérica, rara, que pude leer. Y bueno, los personajes, los actores, el casting está genial, la selección, son personas con un perfil muy particular, muy marcado, ¿no? Sobre todo, incluso en la propia película lo menciona el protagonista, ¿no? Cuando se encuentra en el tren, ¿no? En la primera escena con una chica, ¿no? En el vagón. Y creo que todo el reparto, pues no son las típicas caras que solemos ver, ¿no? Y creo que eso le da autenticidad, ¿no? Y todo el grupito este de amigos de él y cómo representa a esa Italia rural, pero de pobre, ¿no? De gente que un poco se busca la vida como puede. Digamos, en esos perfiles también, marrulleros, ¿no? De barrio, ásperos también, ¿no? Con caras con arrugas, con vida. Es una película que tiene mucha vida por ese lado. A mí me ha convencido menos que a Sergio, creo que porque tarda demasiado en entrar. Yo creo que hasta la hora no pasa algo significativamente interesante en esta quimera. Y creo que le hubiera venido, pues, bastante bien. Media hora de metraje, se queda una peli de una hora y media, una hora cuarenta. Y hubiera sido bastante, bastante mejor porque luego, a partir de ahí, sí que coge, coge brío y coge aceleración. Y sí que empiezan a pasar cosas interesantes, no solo respecto al protagonista, sino con los que le rodean, ¿no? De la confianza que tenemos, las traiciones, cómo vemos este tema del que estamos haciendo, de expoliar un patrimonio también, que también entraríamos ahí a otro tema. Bueno, pero es que los ricos también, al final, como hicieron los ingleses con los egipcios, se lo quedan, ¿no? Y al final se revende, o sea, es un mercado de valores, ¿no? La arqueología. Incluso hay escenas donde vemos que se ponen un poco al mismo nivel, ¿no? Incluso con unas escenas un poco extrañas, como... Porque quiero decir también que hay momentos que, bueno, porque uno pensará, bueno, ¿qué hace esta película en un festival de cine fantástico? Y es que tiene momentos que rompen la cuarta pared, que te sorprenden. Que hablan los actores a cámara. Hay otros momentos que son como figurativos, donde más que interpretar a personajes, parece que interpretan animales, ¿no? Y tiene como puntos así muy chulos, cambios de formato de la imagen. Momentos poéticos también, ¿no? Con el hilo rojo, por ejemplo. Sí, sí, sí. Toda esa parte muy interesante y cómo resuelve al final. El hecho de la superficie, lo que está debajo de la superficie, los ecos, las leyendas, lo mitológico. Claro, es un poco... Yo lo he visto como una especie de fábula. De hecho, aparte, o sea, tiene una ambientación muy realista, pero luego lo que sucede en los personajes parece casi una fábula. Como el bosque animado, como tiene un poco también de los santos inocentes, quizás. Sí, sí. Parte es como que te da un poco de ternura, ¿no? De ver a la gente que, aunque vive en una chabola o en una montaña, ¿no? Claro, pero te da ternura, ¿no? Te da ternura porque se ve que son felices, ¿no? Dentro de... Y luego hay otra gente que quiere salir de ahí, ¿no? Y a base de expoliar su propio patrimonio. Y, bueno, tiene esa especie de... No digo crítica, es una reflexión, ¿no? De cómputo, ¿no? Que supongo que, claro, allí en Italia, con la cantidad de patrimonio que tienen, pues dirán, pues preferimos comer antes, y que nos da igual lo que haya enterrado ahí, que ya, bueno, a eso no le importa a nadie, eso se lo dejaran allá de los muertos, ¿por qué no aprovecharlo, no? Como un dilema así moral o social, que supongo que habrán vivido, sobre todo en aquella época, y no sé, hay también una historia romántica, tanto del protagonista con un antiguo amor que tenía, como con una nueva pretendienta, ¿no? Que no entiende muy bien lo que pasa. Es una película que en sus mejores momentos sí que apunta a esto de por cuánto vendemos nuestra identidad, ¿no? En lo que hablamos de la identidad cultural, de la identidad de patrimonio, es decir, ¿quiénes somos? Por el protagonista se está preguntando todo el rato, toda la película, ¿quién es? Y entonces es una metáfora o una extensión, yo diría casi una proyección, lo que hace de expoliar, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto vamos a vender todo para ser algo, para ser alguien, no? Es un tema interesante de la peli, pero ya digo, se queda ahí un poco con la duración, con, digamos, no sé. Y otro de los elementos, es que digo, es que yo le estoy dando vueltas y me vienen más cosas, pero hay unas escenitas que son muy, a mí me recordaron a Algo pasa con Mary, que son como escenas musicales, que así por la cara, donde un poco, sí, la propia letra de las canciones, aparece gente ahí cantando y las propias letras de las canciones hace referencia a lo que está pasando. Y me ha recordado mucho eso, es que tiene muchas cositas que no es el típico drama, sino que está muy bien. Hay líneas que entroncan mucho con las películas de Fellini, con lo estridente de los personajes, con Sorrentino también, ¿no? De la fuerza de los personajes que son un poco estrafalarios y eso también le da como mucha vida a la peli, mucha vida interna, ¿no? Entonces ahí yo creo en de mejor raya. Amigos de Uyuni, vamos a seguir con las críticas en este fanzine, recordad, os dejamos aquí más tarjetitas, vídeos y que nos podéis seguir, compartir nuestro contenido, comentar en redes, todo lo que queráis, todo eso nos ayuda mucho a que el canal crezca, así que nos vemos en un próximo directo o vídeo de Amantes de Uyuni. ¡Gracias!